Señor Bou, porque a veces se lo pregunto a algunos representantes del independentismo y ellos siempre me dicen, no es verdad, esta sociedad catalana no está fracturada, está fracturada, está dividida, ¿cómo está? ¿Cómo está viviendo todo lo que ha ocurrido esta semana? Porque el Parlamento de Cataluña, mayoría absoluta, pone en marcha la creación de la República Catalana. ¿Fractura la sociedad catalana o no está fracturada pero sí está dividida? Bien, entre fracturar y dividir, en fin, no sé si hay una cuestión semántica. En fin, yo me quedo con que está dividida, está dividida, no en dos partes, no en dos partes iguales, pero sí en dos partes. Créame que está dividida. En la anemia metropolitana no se nota tanto porque, bueno, en la anemia metropolitana es, digamos, más cosmopolítica. En fin, ya hemos visto el resultado de las elecciones, hay menos poder por parte de Juntspol, sí, de las CUP, pero en las comarcas, en las comarcas de, en fin, de la provincia de Gerona, de Tarragona, de Lérida y parte de Barcelona, es que ni se habla. Es que los que son catalanes, que somos la mayoría, pero no somos nacionalistas ni separatistas, hemos de ir chitón, hemos de callar. Es mejor, no es que haya un enfrentamiento, pero se calla, se teme. Hay un exceso de prudencia que se llama cobardía para que no hayan enfrentamientos ni hayan problemas. Pero créame que hay un malestar. Tenemos dos Cataluñas, cuando este pueblo siempre ha sido un pueblo unido, que ha remado siempre la misma dirección y ha tirado del carro. Señor Bou, dice usted que hay miedo y usted ha dicho, ¿es prudencia que se convierte o se transforma en cobardía? ¿He querido entender eso? Sí, claro, claro. Vamos a ver, el exceso de prudencia, el callar, callar y callar, que es lo que se ha hecho por parte del mundo empresarial y por parte de otras asociaciones, el callar y no decir nada, pues sí, parecía que era un exceso de prudencia, pero en el fondo lo que había era temor a hablar. ¿Por qué? Pues porque, en fin, estar en contra de un poder de la nacionalidad tan importante que ocupa los cuatro rincones de Cataluña, oiga, esto es muy desagradable, créame, estar contra el poder. Por tanto, se ha callado. Cuando se ha hablado ha sido un último término, cuando se ha visto que esto va en serio, que esto va en serio y no puede ser que se salte la legalidad, de ninguna de las maneras, porque ni los catalanes ni el resto de España ni Europa lo va a permitir. Por tanto, esto puede perjudicar profundamente a la economía y nosotros los empresarios estamos muy preocupados en ese aspecto. ¿Hay empresarios, señor Bobo, hay empresarios, usted preside la Asociación de Empresarios Catalanes, ¿hay empresarios que esta semana, usted tiene esa sensación, han podido decir que me voy, que lo dejo todo, que lo desmonto todo y me voy fuera de Cataluña? ¿Hay empresarios que ya lo han hecho ya? ¿Tienen ustedes datos de cuánto se han podido ir o no? ¿O la gente dice, esto no va a ir a más? Hay datos que son totalmente reales. Lo que ocurre es que estos datos, a nivel, digamos, estadístico, a nivel de proporcionalidad son pocos, pero se han ido 1.500 empresas estos últimos tres años, 1.500 empresas de Cataluña a Madrid, el último año 968, de las cuales 446 se fueron a Madrid. Digo Madrid porque Madrid es, en fin, es una ciudad muy parecida a ese aspecto a Barcelona, en cuanto que tiene industria, tiene comercio, digamos que los empresarios tenemos mucha más vida que en otras provincias de España. Por lo tanto, pues, bueno, hay un corrimiento y lo ha habido, pero no es importante, no es importante porcentualmente. Sí que es cierto que se está a la expectativa. Si esto no se para, si no se toman las medidas necesarias con la Constitución en la mano, créanme que habrá una fuga enorme de empresas, de capitales y desinversiones por parte del mundo extranjero, europeo y mundial en Cataluña. Y Cataluña quedará en una situación muy difícil económicamente. Digamos que, aparte de esa división y ese previo enfrentamiento, podemos encontrarnos con una ruina. Y como comprenderá, esto de ninguna de las maneras los empresarios nos interesa.